El llamado, Mateo 22, 14 Gracias Dios, por tu amor, gracias Dios, por enviar a tu Hijo para así salvarnos. En 1993, el llamado esta vez a un joven que se encuentra sentado con su mejor amigo, cruzando la calle una campaña, Jesucristo, el pastor los llama para orar por sus almas. El uno mira al otro y dice, a ti es que te llaman, no es a mí, que es a ti, que no es a mí, que es a ti. El pastor los reprende y le dice, vengan aquí. El mundo quiere apoderarse a hora de sus vidas, también quiere cerrarle todas las salidas. Van a llorar, van a sufrir, van a temer un enfermo vivir, con todos los malos hábitos que se encuentran allí. Pero también hay alguien que te quiere dar la mano, que perdona tus pecados y te dice, yo te amo, el de la salvación. Su nombre es Jesús, el que te dice, sígueme y te mostraré mi luz. Mateo 22, 14. Porque muchos serán los llamados y pocos los escogidos. Los llamados. Todo aquel individuo, persona, que sabe de Dios, que sabe de Jesús y que lo ha dedicado, el Evangelio es el Señor. Los escogidos. Todo aquel que dobló rodillas, con un corazón quebrantado y arrepentido y dijo, Jesús, a ti te sigo, porque tú eres mi salvador. Tú eres mi paz eterna. Gracias Dios, por enviar a tu Hijo para ser salvador. Gracias Dios, por enviar a tu Hijo para ser salvador.